Bueno, aquí el Verídico, estamos grabando el tema de No Dependo de Nadie, con Armazón Producciones, el que está a cargo de las producciones y el director del video, será esta vez Esvero Ilibares. Acabo que mandó salió hoy unas palabras, ¿qué le ha parecido trabajar con Verídico? Primera vez que trabajo con el hombre, sabe mucho del asunto audiovisual, así que para mí es un orgullo apoyar la cultura de acá en la 14ª región a través de lo audiovisual, así que pronto si viene el video, no dependo de nadie. No dependo de nadie, de nadie, de nadie. Soy solo y un saludo a toda la gente, Armazón Producciones liderando en lo audiovisual, la décima región de Los Ríos. Un saludo a todos los cabros que siempre están apoyando, Christopher HDR, al Brogma, a mi hermano Brogma, al Ismael también mandando un saludo, al Lucy de la Pauta, a todos, al Seba Monge, a todos los locos de HDR, pero la hermandad también, un saludo grande a todos los cabros, y vamos para arriba, que se puede. Aquí estamos con el hombre del making of, él es Ismael, unas palabras. Aquí estamos grabando, aquí en Valdivia, el video de No Dependo de Nadie, aquí con mi pana Verídico, él ha puesto muchos peños, sabemos que es salir para adelante, y Nau, aquí apañando siempre, Verídico apañando acá, él es mi familiar de sangre, mi sobrino, aquí siempre apañando con mis temas, haciéndolo coger ahí en todos los lados, y saludo a todos Armazón Producciones, que esta va a ser una producción magnífica, siempre va a estar por encima de ustedes, aunque no lo crean. En Valdivia, grabando un poco de mis, aquí vamos a mostrarles un poco, lo que es el trabajo, y así la vivo día a día, se acerco un par de cat y me muestran su lencería, tan con, el pedantor del video, de Artista y Verídico. 2003 el año fueron mis primeras rimas, pasé de un par de frases a cantarlas en tarima, le pongo fino a gestos porque sé que les molesto, mis diferencias clases y a ustedes los detesto, sigo en la mía y nadie me ha bajado, a veces ya cuestionan que el verídico es quebrado, será porque mi flow es demasiado pesado, yo sigo firme en esto por encima y cotizado, así es mi vida y así la vivo día a día, se acerca un par de cat y me muestran su lencería, no es culpa mía, que yo tenga la fama y más encima, que tengas a tu nena en mi cama. Yo soy como soy, no, 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 ¡Suscríbete!